Ojo ahí, 5, 4, 3, 2, 1, Zifu, gol, el gol del central, gol de Zifu, empezamos ganando en esta tanda de penaltis Cuidado ahí, le dice Zifu que se la va a tirar, por esa parte, Romero, Torrejón, Torrejón Romero Vamos chavales, vamos central, vamos Romero, todos contigo Romero, va ahí, 5, 4, 3, 2, 1, Terbega, Torrejón A la escuadra, imparable realmente para Romero, 5, 4, 3, 2, 1, Borrasita adentro Ojo ahí a Romero, vamos Romero, vamos chaval, está Romero, bien Romero, para donde Romero Va Carneli, reventándola adentro, y el gol Es central 3, Rociera 2, el paradón de Romero Va Rociera, vamos Romero, vamos chaval Va ahí, Romero Luciéndose Bajo los palos, el arquero del central, Romero, tremendo Si lo ejecuta con éxito, ganamos Va Domingo, 5, 4, 3, 2, 1, Domingo Bien central Yes, central, 4, Rociera 2, gala el central Pues el nombre de la noche, en mayúsculas, con ese resultado positivo desde los penaltis Antes de la Rociera, Antonio Romero, portero del B del central, que hoy con el primer equipo Oye, pues ha tenido una muy buena actuación, esos penaltis parados Dos, nada más y nada menos, ahí lo estáis viendo ¿Cómo te sientes, Antonio? Muy bien, hombre, muy contento, pues la verdad que en el juego no había sido, no había dado a lo mejor un poquito la talla, pero los penaltis muy bien, muy contentos ¿Estás familiarizado con lo que vienen siendo los disparos de los 11 metros? ¿Tú sabes a lo mejor, o intuyes por dónde te la van a poder tirar? ¿Cómo lo ves? Yo lo que hago siempre es un poquito, como intimidar un poquito al delantero quien vaya a tirar Para desconcentrarlo un poquito antes del tiro y nada, y a su suerte Bueno, pero también un poquito de eso, de intuición, de saber por dónde va ahí, de picardía Y eso sí, quizá hacer algún movimiento, ¿no? Que desconcierte al contrario Claro, claro, sí, bueno, yo siempre doco aquí también un poquito de pie de apoyo cuando vaya a tirar y nada Los consejos, ¿eh? Para todos los que lo estéis viendo y queréis esperar penaltis Ahí Antonio lo ha hecho perfecto, muchas gracias Y oye, ¿por qué no? Estaría bien volver a verte con el primer equipo Buenas sensaciones entonces finalmente esta noche, ¿verdad? Claro, hombre, súper contento Claro que sí, Antonio, venga, a disfrutar con los chavales Gracias Gracias